No me pidas perdón, ya no eres mi amor Te llamé pa' darte un último adiós Te di mi corazón, no supiste tratarlo bien Fuiste tú que me dejaste sin opción Y ojalá que te vaya bien Dímalo mi feliz Esto es para ti mi hijita Ya es la última vez que te digo Adiós Adiós Hiciste de todo menos respetarme Yo te di mi todo, solo quise amarte Quiero que tú quieras, no quiero obligarte Búscate a otra que quiera rodarte Prometiste quedarte pero igual te fuiste Yo como un pendejo que tanto te quise Pensando en lo último que me dijiste Prefiero estar solo que contigo me guste Y ojalá que te vaya bien Ojalá que te vaya bien Así nunca regreses buscándome Y ojalá que te vaya bien Ojalá que te vaya bien Así nunca regreses buscándome Y ojalá que te vaya bien Dímelo fresco ¿Cómo dices? No vas a querer regresar, bebé Porque falta Ya no haces Y ojalá que te vaya bien Ojalá que te vaya bien Así nunca regreses buscándome Y ojalá que te vaya bien Ojalá que te vaya bien Así nunca regreses buscándome Que te vaya bien Y te deseo lo mejor Pero ya no regreses buscándome Ojalá, ojalá México, Guatemala, what's up